¿Qué es el conflicto de interés? Mi papá era sirio, hablaba un castellano de esos, ¿ustedes lo conocen? Entonces íbamos al estadio y teníamos que pasar por la gradería para ir al estadio, entonces empezamos a gritarle de todo que iba a pasar. De todo, empezamos a gritarle, de todo un poco. Y yo, cuando tenía como 11 años, yo los miraba con cara de odio, los señores estos, con los 11 años que defender al papá, ¿no? Y después llego y me siento con él y le digo, papá, no dijiste nada, no reaccionaste, ¿qué te pasó? Me dice, ¿tú los conoces a ellos? ¿No? ¿Ellos te conocen a ti? ¿No? Tú crees que ellos te quieren a ti, ¿no? Entonces, ¿qué te importa? Y digan lo que digan, porque uno tiene que trabajar en la vida por convicción, por un deseo profundo y con la honestidad que nos caracteriza. Siempre va a haber personas que están en el lado opuesto, que van a querer lo peor para nosotros porque no está ellos sin clase de mucha envidia, cuando te está yendo bien, cuando estás haciendo cosas buenas, siempre te inventan cosas para dañar tu imagen. Y más encima que un señor de aquí de Cauquienes, que escribió una cantidad de mentiras, que tiene un prontuario de un mío acosador sexual, acosador laboral, hijo de un violador. Esa persona es la que me acusa a mí, de honestidad. Y eso no lo voy a permitir. Yo soy parte del gobierno, a lo mejor el día de mañana no soy, y esto se tiene que pagar en tribunales. Porque yo creo que el honor de una persona no nos va a dañar a una persona porque escribe y exige a los diarios que publiquen lo que él ha escrito, lleno de mentiras que no tienen ninguna base, de verdad y de objetividad. ¿La Contraloría va a determinar quién? ¿Cuál es la acusación de estos señores mal informados, del señor Naranjo, el señor Sepúlveda, que no han aportado nada a esta región? Lo único que han aportado son críticas y destrucción de un avance de las personas. Nosotros queremos que esta zona deje de ser zona de rezago, queremos que crezca, que la gente no se autodiscrimine, que se automargine. Nosotros queremos que esta provincia sea turística, atractiva, que lleguen los turistas por caminos adaptados y mejorados para que no digan después, no, no voy a espallar con ese camino tan malo, no, nosotros queremos mejorar el turismo en esta provincia tan maravillosa como es la provincia de Cauquienes. Y vamos a trabajar, independiente de esta gente que va poniendo obstáculos, que no quiere que al país le vaya bien, que no quiere que a la región le vaya bien, que no quiere que le vaya bien a la provincia, esta gente tiene que salir, porque yo les digo a ellos, ¿en qué han aportado propuestas de leyes para mejorar la calidad de vida de todos los maurinos? Ninguna. Yo he leído todas las propuestas que han hecho, la verdad que son para la risa. Hay muchas cosas que mejorar con respecto al agua, también derechos de agua. Hay que mejorar mucho, pero ellos no están haciendo la pega, están obstruyendo la pega, que es el avance para nuestra región. Y los números lo dicen, las obras lo dicen, esta región estaba parada, tenía un decrecimiento de menos 0,5%, llegamos a crecer el año pasado un 11,5%, el más alto de Chile. Y eso les pica, eso les robó el verano cuando uno trabaja por la gente. Yo estoy aquí por convicción, no por dinero, porque pierdo dinero cada mes. Porque tengo, digamos, sociedades con mi hermano, y aquí estoy perdiendo plata, pero lo hago con amor, con amor, porque cada día me levanto con alegría para ayudarlo a ustedes. Y eso quiero. A ustedes, a ustedes. Gracias. 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 Gracias.